Preparaos gente porque tenemos nuevas y suculentas cartas Atención porque tenemos una para Yuse Aquí tenemos la ilustración más ampliada y ahora vamos a ver de lo que es capaz esta cartita Se llama Stardust Mirage, vamos a ver Es una trampa normal, puedes activar una carta con este nombre una vez por turno, vale? Quiere decir que por más copias que tengas no puedes activar más de un en ese mismo turno, a ver Si controlas un monstruo de nivel 8 o mayor de tipo dragón y de sincronía Invoca de modo especial la cantidad de tantos monstruos como sea posible Que fueron destruidos en batalla o por efectos de tu adversario Y mandados a tu cementerio este turno Mmm, no está mal Si controlas un sincron de tipo dragón que es bastante sencillo y de nivel 8 o mayor Ahora, todos los monstruitos que se vayan a la puta ese turno, pam, regresan No está mal Hombre, es un poco complejo porque claro, necesitas que otros monstruos sean destruidos Pero el sincrono Así que no sé que tuvieras más de uno por si uno cae No sé No... no me parece tan interesante ¿Qué opináis vosotros gente? ¿Qué tal os parece esta carta? Y ahora vamos allá porque este no es el fin de las noticias Aquí tenemos otra cantidad de cartas Creo que estas todas, que todas estas son nuevas Pero creo recordar que también comenté algunas parecidas hace tiempo Así que yo por si acaso os leo todas y ya me diréis vosotros si son nuevas o no Empecemos A ver, aquí tenemos un nuevo monstruo Infinity Ignition Vamos a ver Se llama Mugenkido Arsheka Asusheka No sé cómo carajo se pronuncia en japonés En inglés es Infinity Ignition Arsheeker Básicamente O Arsheeker No sé, siempre me lío con la pronunciación de la puñetera Hay varias pronunciaciones En fin Es un monstruo de rango 9 Tipo máquina Atributo tierra Y un monstruo Exis Su ataque es de 3100 Y su defensa es de 2100 Los materiales son dos monstruos de nivel 9 Vale A ver Solo puedes utilizar el primer y tercer efecto de una carta con este nombre una vez por turno ¿Entendido? Primer efecto Puedes desacoplar cualquier cantidad de materiales desde esta carta Entonces selecciona un número igual de cartas en el campo Destruye esos objetivos Mmm Nos toman un efecto bastante destructor Impresionante Segundo Cuando esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla Puedes acoplar ese monstruo a esta carta como material Mmm Ya veo amigo Y así vas aprovechando todo el rato el primer efecto Nice Evidentemente lo mejor sería que esta carta pudiera realizar más de un ataque en la misma battle phase Entonces ya Buah Aunque solo fuera monstruos Arrasaba Tercer efecto Si esta carta está en tu cementerio Puedes tributar un monstruo de enlace de tipo máquina Invoca de modo especial esta carta en modo de defensa Vale Perfecto No está mal Además puede ser recuperada Lo malo es que en modo de defensa Claro Tienes que aguantar el turno que saca la invoques Para luego en el siguiente cambiar la modo de ataque Atacar a un monstruo en batalla Destruirlo Conseguir un material y poder aprovechar el primer efecto Algo complejo A día de hoy no sé yo si esto renta Porque a día de hoy te hacen unos combos impresionantes Pero bueno Siguiente Aquí tenemos la siguiente carta Que es nada más y nada menos que un monstruo de enlace de Rating 3 LOL Y lo que acabo de ver Espero que ahora mismo os lo digo En japonés se llama Mugen Kido Yosai Megatongale Bueno en inglés Infinite Ignition Fortress Megatongale La madre que les parió con los nombres Es un monstruo de Rating 3 De tipo máquina Atributo tierra Y un monstruo de enlace Su ataque es de 4000 Alucina chaval Este es el monstruo de enlace con más alto ataque Siendo de Rating 3 Y creo que es el monstruo de enlace con más alto ataque De todos básicamente Porque no sé si alguno supera los 4000 puntos de ataque A ver voy a mirarlo un momento Monstruo Enlace No El monstruo de mayor ataque actual Bueno son todos los que tienen 3000 puntos de ataque Y este tiene 4000 Alucina Este es el monstruo con más alto ataque De todos los monstruos de enlace que han salido hasta ahora Las flechas son abajo a la izquierda Abajo a la derecha Y a la derecha A ver Los materiales son 3 monstruos sexys Vaya vaya Bueno realmente no es tan complicado Porque son genéricos Si todavía estuvieran los Zudiac Pero vamos que no es tan difícil A ver Bueno astral invocó a 5 monstruos sexys en el mismo turno Bueno pero ahí no había era link En fin A ver Solo puedes utilizar el segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno Entendido A ver Primer efecto Esta carta no es afectada por efectos de monstruos excepto de monstruos sexys Y no puede ser destruida en batalla excepto por monstruos sexys Vale que básicamente es literalmente invencible contra todo monstruo que no sea sexys Literal Invencible No puede caer de ninguna forma Excepto si lo atributas con un Kaiju Claro Pero fuera de eso Es literalmente invencible A ver Segundo efecto Selecciona un monstruo sexys en tu cementerio Y una carta que tu adversario controle Invoca de modo especial el primer objetivo Y pon Y pon el segundo objetivo debajo de ese monstruo como material Ah vale 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 Pero divide a la mitad cualquier daño infligido a tu adversario por el resto de este turno Vale Pues está bastante bien el segundo efecto eh Sinceramente está bastante bien Ay parece que este texto fue corregido y se disculpan por los errores Tranquilo guapo Todo el mundo comete errores A ver Next Aquí tenemos la siguiente carta No sé que le ha dado ahora con a mi con las maquinitas Pero molan bastante Carajo Ahora Se llama Madre mía Mugenkydo Colossal Mantine Bueno Infinite Ignition Colossal Mantine Creo que se pronuncia así Bueno Es un monstruo sexys de tipo máquina Atributo tierra Rating rango 4 2100 puntos de ataque 3000 puntos de defensa Mira justo al revés que el otro Jeje Los materiales son dos monstruos de nivel 7 Solo puedes utilizar el primer y tercer efecto de una carta con este nombre una vez por turno Vale A ver Primer efecto Puedes desacoplar un material exis desde esta carta Esta carta gana 1000 puntos de ataque Bueno Perfecto Y encima no dice hasta el final del turno Así que son permanentes No está mal Y lo gracioso es que justo atenderá 3100 Lo suficiente para derrotar a cualquier monstruo con 3000 puntos de ataque En fin Segundo efecto Cuando esta carta destruye un monstruo de tercero en batalla Puedes acoplar ese monstruo a esta carta como material Y este se puede hacer todas las veces que quieras Así que si tienes alguna forma de que este monstruo pueda atacar a todos los monstruos del adversario O por lo menos a más de uno Se le puede sacar buen provecho El problema es que su efecto es bastante lento la verdad Tercer efecto Si esta carta está en tu cementerio puedes tributar un monstruo de enlace de tipo máquina Invoca de modo especial esta carta en modo de defensa Y lo bueno es que tiene 3100 puntos de defensa Así que tendrá un poquito más de protección Bueno No me gusta mucho el primer efecto porque es algo lento la verdad Pero en fin Ya me contaréis vosotros Siguiente Aquí tenemos la siguiente carta Una maquinita de nivel 4 A ver Esta se llama Mugen Kido Rock Anchor Infinite Ignition Rock Anchor A ver Es un monstruo de efecto de tipo máquina Tributo tierra en nivel 4 1800 puntos de ataque 500 puntos de defensa Solo puedes utilizar cada uno de estos efectos una vez por turno O sea solo puedes utilizar cada uno de estos efectos de una carta con este nombre una vez por turno A ver Vamos a ver Primer efecto Si esta carta es invocada de modo normal o especial Puedes invocar de modo especial un monstruo de tipo máquina y atributo tierra de tu mano en modo de defensa Excepto Infinite Ignition Rock Anchor O sea excepto el mismo Vale Segundo efecto Selecciona un monstruo de tipo máquina que controles excepto esta carta Hasta el final del turno Los niveles de esta carta y de ese monstruo se convierten en la Se convierten en la En el total de niveles combinados de esas dos cartas Vale O sea que si este es nivel 4 Pues eliges a uno de nivel 4 Pues los niveles de ambos pasan a ser la suma de esos dos O sea 4 más 4 es 8 Pues ambos son de nivel 8 Creo básicamente Pero que es eso lo que dice Vale pues no está mal la verdad No está mal Perfecto Lo que más te compensará es si consigues que la suma llegue a 9 Claro porque este monstruo necesita dos monstruos de nivel 9 O sea elegir a uno de nivel 5 Básicamente A ver Next ¿Cuál ha sido la última que he leído? Vale esta Pues venga Siguiente carta chicos Esta Vamos a ver lo que hace A ver Esta cartita se llama Mugen Kido Cancer Crane Vaya nombre Infinite Ignition Cancer Crane A ver Es un monstruo de efecto de tipo máquina Atributo tierra Nivel 5 Mira lo que os decía Nivel 5 Perfecto Nivel 5 A ver Solo puedes utilizar cada efecto de una carta con este nombre una vez por turno Primero efecto Puedes tributar un monstruo de tipo máquina y de tributo tierra que controles Invoca de modo especial esta carta desde tu mano en posición de defensa Ok Segundo efecto Puedes desterrar un monstruo de tipo máquina de tu cementerio Añade un super contact de expansión de tu deck a tu mano Y al parecer según dicen aquí La carta no El nombre no es muy legible Así que puede que no sea ese el nombre Vale Pues de momento eso sabemos Creo que esta carta Bueno evidentemente todavía no ha sido revelada Porque si no ya se sabría el nombre Pero bueno ya lo sabremos con el paso del tiempo Pues esta carta es perfecta para combinar con este monstruo Porque invocas a este chico Con el efecto Invocas de modo especial de la mano a este monstruo Seleccionas a este con el segundo efecto Y pam Ambos se convierten en nivel 9 Tienes instantáneamente a este monstruo Yo creo que no está nada mal la verdad Sinceramente creo que no está nada mal Bueno chicos pues hasta aquí todas las nuevas cartas Que han salido recientemente La verdad es que no están No están mal No sé si se habrán basado en algún personaje Del anime de Yu-Gi-Oh Hay un personaje en Yu-Gi-Oh Zetsal que utiliza Máquinas grandotas y poderosas como estas Pero no sé No recuerdo que cartas usa No sé si estarán basadas en las que usa ese chico Así que ni idea Bueno ya sabéis que Cartas nuevas están disponibles en Yu-Gi-Oh Propensi alrededor del mismo día o el siguiente Así que pasaos a jugar Y disfrutad de estas nuevas cartas Si queréis descargar Yu-Gi-Oh Propensi Tienes un enlace en la descripción de este vídeo Y además Un tutorial para corregir un bug Que hace que las nuevas cartas no se actualizan Algo realmente terrible Porque claro Si no se actualizan Evidentemente no puedes jugar con las nuevas cartas Pero no os preocupéis Que ese tutorial es fácil de entender Y lo explica También podéis pasaros por mis servidores de Discord Si os apetece Charlar un rato Tener duelos y tal Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo